Muy buenas amigos, bienvenidos a The Witcher 3, la expansión de Blue Time Wine y la misión de búsqueda del tesoro, equipo de gran maestro del oso. Esta es mi armadura favorita, vamos a ver que diseño tiene cuando la encuentre. Antes de fabricarla se puede ver y ya decidimos si gastar los recursos porque piden un riñón para fabricarlas. Entonces, tenemos que entrar en una casa, en el edificio que está en ruinas, que tenemos aquí delante. Y sí, se puede entrar bien por aquí. A ver, habrá que explorar porque todo esto es muy raro. No sé si podremos... No, esta puerta está cerrada. Bueno, de todas formas estamos dentro y no sé muy bien hasta dónde llega la casa esta. Explora el edificio en ruinas. Lo tengo explorado. Va aquí, aquí, ahí, Mandanga. Vale, a ver. Misión actualizada porque hemos encontrado la entrada de... Esto tiene pinta de ser una especie de... Hostia, pues sí. Cueva, subterráneo... Venga, necesitamos la antorcha, que no la tengo equipada, no sé por qué. Inventario. Y por qué no tengo la antorcha. No sé por qué tengo 23, si las antorchas no se gastan, ¿sabes? Epa, esta no es. Ahora. Bien, he escuchado. Bueno, aquí tenemos... Tres diagramas de los seis. Aquí tenemos tres. Esto es una maravilla. Vale, por fin una respuesta a mi anuncio. Un brujo grande como una montaña y barbudo como un enano preguntó por el contrato. Y luego dijo que lo aceptaba. Por casi el mismo dinero que teníamos apartado para la dote de Fifi. Que cara más dura. Pero no tenía elección, tuve que aceptar. Vale, el brujo afirma que los problemas están causando por unos monstruos... Un monstruo subterráneo. Ha entrado la... Ha explorado la zona. Qué mal que estoy leyendo. Y ha encontrado la entrada a un complejo de túneles junto a un arroyo en el bosque de Mastent. Tiene la intención de entrar a ellos mañana. Vale, el brujo no ha regresado. Un elfo de la ciudad vino preguntando por el que morro. Dar nuestra dirección a un no... A un no humano. Joder, esta gente. Ya está bien. No volverá a contratar a un brujo nunca más. Van a pasar 10 días desde que cogió su anticipo y desapareció con el mapa. Voy a vender las cosas que dejó aquí para recuperar la menos parte de las pérdidas. Es una lástima que dejara poco más que trozos de papel garabateados que nadie quería comprar. Que son... Los diagramas de la escuela de Gran Maestro. O sea que se dejó algo que valía... Valía una barbaridad. Ellos no lo sabían. De todas maneras se han dejado aquí... Hostia, aquí hay... A ver... Bueno, hemos conseguido los tres diagramas. Lo que pasa es que entrar dentro de esta cueva sería... Porque aquí... Tiene que haber algo. Parte de la misión ya no es, ¿eh? De buscar la armadura. Tenemos que encontrar la entrada de la cueva subterránea. Ah, sí. Es parte de la armadura. Vale, no... Parte de la misión. Quiero decir que no es como las otras misiones que nos mandan de punta a punta de mapa para coger... Un diagrama aquí, otro allá. Aquí puede ser que consigamos todo el kit de armadura en la misma misión. Vale, aquí tenemos... A ver... Bien. Ostras, aquí hay algo. A ver... Diario de un empleado enamorado. Bueno, tenéis que meter pausa. En donde he puesto allí. Y otra pausa aquí. Y así lo leéis tranquilamente. Vale, a ver... ¿Qué más habrá por aquí? Y aquí no hay... Ostras, esta cueva ya está llena de cosas. Y no es una cueva porque está completamente llena de... De objetos, ¿eh? Es una maravilla. Eh, aquí hay algo que brilla. ¿Qué pasa? ¿No se puede romper? He visto que brillaba algo. Ah, es el reflejo en la... Ostras, tú. Es que se ve tan bien. Madre mía. Pensaba que había... Ah, ¿esta es la salida de la cueva? Encuentra la entrada a la cueva subterránea. Pero esto no es. Aquí no hay nada más. Vale, estos son toda la parte de los bajos de la casa. No, no se puede entrar por ahí. Salgamos. Vale, a ver... Tenemos que dirigirnos a 200 pasos, que es una barbaridad. Pensaba que estaba aquí al lado, que había una cueva subterránea cerquita de la casa. Está en ruinas, pero bueno, la historia está en que tenemos que encontrar la entrada de la cueva subterránea. Y ahí seguramente estarán los tres diagramas que restan para completar... Está bastante bien esta armadura. Me va a costar poquito conseguirla, creo. Ya veremos. Vale, estamos aquí. Mira, aquí está la entrada de la cueva. Nuevo indicador de entrada. Vale, esta es la entrada de la cueva. Pero me parece que no tiene nada que ver con... Con lo que yo busco. Ah, igual estos son los subterráneos. El área de búsqueda. Nuevo indicador de entrada es que hay dos. Ostras. ¿Y qué hacemos? Voy a explorar la otra cueva primero. Bueno, primero no va. Voy a entrar por esta, que es la de la misión. Qué narice. Siempre me gusta dar estas vueltas tan tontas. Que se supone que una va a comunicar con la otra y etcétera. A ver. Bueno. Bien. Abriendo camino. Saquear. Advertencia. ¿Qué pone aquí? Los edificios de los alrededores se están derrumbando debido a que un monstruo ha acabado túneles por la zona. Aún no estoy seguro de qué tipo de bestia es. No vengáis a buscarme y no borréis los símbolos de las paredes, porque los necesito para encontrar la salida. Pobrecillo, se ha quedado. Pues esta cueva no es. Vale, será la otra. Lo que os decía yo. Bueno, si mi instinto ya me dijo de ir primera por la otra, será por algo. Lo que pasa es que siempre lo hago. A ver, lo cogemos todo, ¿no? No hay problema, pero... Vale, fórmula tinte turquesa. Estamos consiguiendo cosas buenas. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Cien pies gigantes, ¿sabes? Madre mía. Quita, quita. Hostia. Menos maquillado al escudo, si no. Vale, le disparamos un poquito de... Hostia, no. A ver, ¿dónde está? Madre mía. Me ha reventado el escudo entero, ¿eh? No. ¿Que me ha dejado sin vida? Menos mal que tengo la poción activada. Pobre macho. No me deja, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, se ha puesto en modo difícil, ¿o qué, ahora? ¿Será posible? ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uf! ¿Cómo ha ido? ¿Dónde está? ¡Hostia, tú! ¡Ahora, ahora! ¡Le he pillado! ¡Vete, vete, vete! ¿Hemos quemado un poquito o no? Para nada. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. Que se ha puesto ahí arriba, ¿por qué? Está con el cien pies gigante. ¡Madre mía, qué! ¡Ahora! No, no le hemos dado, ¿eh? ¡Atrás! ¡Ahora sí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Está muerto ya. Te he tenido que gastar las tres pociones de Randalf. De Gandalf no, ¿eh? De Randalf. ¡Madre mía, qué liada! Vale, aquí dentro ya no hay nada más. Estas cosas que cuando he entrado no las he visto, ¿por qué? A ver. ¿Qué pone aquí? Es un símbolo de un oso. Bueno, un león, un oso, no sé lo que es. Espero que nos indica. A lo mejor la... Su forma de... De guiarse por dentro de la cueva. De todas formas, representa lo que son los diagramas que vamos a conseguir. Yo creo que deberíamos meditar un momentito para recargar las pociones en caso de que me salga otro monstruo de los grandes. Solo una hora. Así se recargan las pociones. Vale. Bien. Ok. Vale, estamos en otra parte de la cueva ahora. Esto se va para arriba. Se va para abajo. Vamos a ver primero esto de aquí. Y primero el de la derecha. Vale, aquí no hay nada. Hay que hacer un mapa mental, ¿eh? Para que no nos perdamos. De todas formas, parece que la cueva es circular. Parece. Y termina aquí en una gran caverna. Voy a dar la vuelta. A ver si termina en la misma sala. No, eso termina aquí. Cuidado. No, ¿veis? A ver, por investigar. Lo que pasa es que ahora me he comido. Me he comido un monstruo aquí que... Vamos. Atrás, atrás. Vale. A ver. Bueno, 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 bueno. Cuidado. Hombre. Te he dicho cuidado. ¿Dónde está? Vamos, vamos. Vale, vale. Solo lo podemos dar tres veces. Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver. Es un sitio muy pequeño. ¿Va a pegarme con este monstruo? No es. Bueno, bueno. A ver. ¿Dónde estás? Aparece. Desgraciado. Ahora. Vale, una vez más creo que lo tendré. No, no. Hostia, sabía que me daba. Vale, una vez más me queda. No hay problema. Ahora. Joder. Te tengo, te tengo, te tengo. Tranquilo. Vale, bien. Cogeremos búsqueda del equipo actualizado. ¿Qué hay aquí? El cadáver del brujo de la escuela del oso. Y los tres diagramas, tú. Hostia. Los he completado todos. Madre mía. ¿Cómo? Y aquí lo tenía que ver ni. Ya he sido investigando porque no era el área de búsqueda. Mierda. No debería haber aceptado este contrato. Aún no sé con seguridad a qué clase de monstruo me enfronto. Me preocupa no poder prepararme adecuadamente. Y eso que la gente se pensaba que los había estafado. Pobrecillo. Había entrado aquí y había muerto. Qué estúpido ha sido al apostar el dinero que tenía apartado para la armadura. A los elfos les encanta exprimir hasta la última moneda de la gente. Y esos tacaños de tufo no son diferentes. Pero no servía de nada comparecerse. Y de ninguna manera voy a volver sin un equipo completo. Sí que tenía ganas de conseguir. Sacrificó su vida por estos diagramas. Gran nos dice que seguramente tiene que valer la pena. A ver, nosotros lo hemos conseguido. Y siete puntitos de experiencia nos han dado. Lo bueno es que es la misión completa. Hemos conseguido los diagramas de la escuela del oso de Gran Maestro. Esto es una pasada. Tengo ganas de llegar a la tienda y ver a ver cómo son. Lo que pasa es que hay una red de túneles. Que quiero investigar primero. Por aquí no se puede, ¿no? Está cerrada esta entrada. Vale, entonces deberíamos ir por aquí. Hemos dicho que por aquí no hay salida. Pero por la otra parte de la cueva hay una especie de... Ya veréis. Es por el afán de... De exploración que tengo. A ver. Vale, estamos en una cueva gigante. Enorme. ¿Qué narices habrá por ahí? En esta cueva, que no hay nada de momento. Seguramente tenemos que venir aquí a dar caza a algún tipo de monstruo en algún contrato que todavía no hemos cogido. O esta cueva será el lugar de algún combate. ¿Qué es esto? ¿De qué ponía del dragón? Ah, escamas de dragón. Fórmula de tinte rojo para armaduras. Vale. De lujo. Vale, ¿qué más? ¿Veis? Esto es el nido de algún tipo de bestia que va a venir... Que va a venir aquí en algún momento. Jodo. No se puede... Sí que puedo. Pero no hay nada. Ah, igual aquí es donde tengo que venir para esconderme a esperar a que venga el monstruo. Ya os digo yo que esta cueva... Esta cueva será para algo grande cuando sea el momento. Pasa que ahora no aparece porque no tenemos activada. Y que tampoco es ningún problema porque... La misión y el vídeo era para conseguir la armadura del oso. Vale. Que por cierto, me voy a ir un momentito ahora a ver cómo es. Así os la enseño en el mismo vídeo. Y con esto terminamos. Vale, amigos. Hay que salir de aquí. Esta salida. Creo que es por aquí. Vale, ahora era por aquí. Y ahora era por aquí. Vale, ahora era por aquí. Hay que tener... Memoria muscular para esto, ¿eh? Vale, por aquí no se podía subir, creo. No. ¿Qué ponías a quedar? Hostia. Me he dejado aquí grandes cosillas. Vale. Qué raro, ¿eh? Porque lo estaba mirando bien. Vale, y con esto nos tenemos que ir ahora por aquí. ¿Qué más? Vale, salgamos de las cuevas estas. Aquí no había salida. Era por aquí. Muy bien. Esta parte de la cueva... Grutas del ojo del búho. La verdad que esta cueva está muy currada, ¿eh? Muchísimo. Tengo que ver que había otra entrada por aquí. Ahí, esa es. Solo para mirar un momento a ver hasta dónde lleva. Que debe ser la parte de la cueva ahora que lo hemos podido investigar. Nosotros estábamos aquí abajo hace un momento. Y esta parte de la cueva nos lleva hasta... ¿Hasta dónde? No, no, no lleva a ningún sitio porque por aquí... No se puede subir. Vale, vámonos. Se acabó. Qué cosa más rara. Vale, hay que buscar el viaje de punto rápido más cercano que tengamos. A ver, mapa. El viaje lo tenemos aquí. Está un poco lejos, ¿eh? Por eso... Luego ya vendremos a por este contrato que debe ser el que nos indica para venir aquí. O a lo mejor son los que tenemos cogidos y todavía no... No hemos... Visto ni qué misiones ni nada. Vale. Viñedo, tujo. Estos son los que contrataron al brujo este... Que se dejó la vida ahí en la cueva, pobrecillo. Vale. Vale, me acuerdo dónde está el señor este que nos hace las armaduras. Que solo es uno donde podemos fabricarlas. Este si le llevásemos las armaduras a... Al mapa de Belén. Lo que pasa que costaría un ratillo cargar el mapa y todo. Da igual, lo llevaremos aquí. Este punto de aquí. Pues no ha sido fácil conseguir esta armadura, ¿eh? Estaban tres diagramas y otros tres en otro sitio. Ha sido un momento. La primera de todas, la del gato, me costó una barbaridad. Y la de la mantícula tampoco fue fácil. A ver, no sé si va a ir en función del esfuerzo para conseguirlas, lo que es el valor de ellas, pero... Venga, vamos a comprobarlo. ¡Jolín! Me estaba diciendo a mí, ¿eh? Vale, aquí estamos. Esto es. Sí, mi búsqueda va bien. He conseguido otros diagramas. Me gustaría que me fabricaras una cosa. ¿Lo harías? Voy a ver la armadura del oso. A ver cómo es. A ver, el componente... Coraza. Oso. Oso. Ahí está. Osuna de gran maestro. Me hace falta para ella... Para ella me hace falta... Armadura Osuna Magistral, que la tengo en casa. ¿Vale? Y me falta placa de Dimetria enriquecida. ¿Vale? Para las... Para los guanteles. A ver, para los guanteles. Me hace falta... Un lingote de Dimetria enriquecida y los ojos. Bueno, tengo que ir a casa a buscar la armadura. Que la tengo colgada ahí del perchero. Y así podré fabricarla. Si es que ya me lo pensaba, ¿eh? No sé por qué. Vale, a ver. Viajamos a casa, que la tenemos aquí. Vale, así me voy a poner en el atril, que tengo cuatro creo, o cinco para poder armaduras. Creo que tengo cinco. Me pondré las cinco armaduras que son las de gran maestro. O sea, tendré la casa llena de armaduras las mejores que hay en el juego. A ver. ¿Esta es la usuna? No, la usuna es esta de aquí. Vale, la tengo. Me la llevo. Hasta luego. Vale. Aquí está. Vale, los ingredientes es cosa de gastarme aquí un pastón ahora. No lo tengo. Tengo 12.000, ¿eh? Y hay algunos que... Por ejemplo, me falta comprar la coraza del gato. De gran maestro, que vale 5.000. Con esto la tenía también completa. Pero es que no veas. A ver, vamos allí. Vale. Y esto lo dejo para el siguiente vídeo. Antes de empezar la siguiente misión, tenéis que estar atentos porque... Voy a preparar todos los ingredientes. Porque es que esto se hace un poco pesado, lo de conseguir los ingredientes para las armaduras. Lo dejaré todo preparado para que solo haga falta comprarla y así ya... La podremos echar un vistazo rápido por encima. A ver cómo nos queda previsualizada. Y también intentaré conseguir la del gato que me falta. Entonces ya tendríamos tres. Tendríamos la armadura felina magistral, de gran maestro. La de la mantícora y la del oso. Nos quedarían dos más. Pero bueno, lo dejamos para el siguiente vídeo. Si queréis ver cómo queda la armadura, dejad un buen like, compartid el vídeo y suscribiros con la campanilla. Gracias por la visita. Nos vemos.